¿Para qué sirven los campos? El campo de autonumeración sirve para autonumerar las celdas que van cayendo O sea, ¿cómo me voy a explicar? Esta autonumeración sirve para enumerar cuántos datos llevamos El texto corto sirve para agregar un texto no tan grande El texto largo sirve para agregar un texto mucho más grande Mucho más concreto y mucho más largo Número sirve para agregar un número, una cantidad, ya sea así Fecha y hora sirve para poner la fecha y la hora en que se realizó este dato La moneda sirve para poner una cantidad de dinero específica, digamos en quexales, dólares, euros o así El signo sirve para marcar sí o no, como su propio nombre lo indica El hipervínculo El hipervínculo sirve para agregar vínculos, o sea, ya sea páginas de Google o así Y el asistente para búsqueda Esto sirve para facilitarnos la búsqueda de ciertos objetos o ciertas celdas Como tercero, ¿para qué sirve un formulario de access? Un formulario de access es un objeto de base de datos que puede usar para crear una interfaz de usuario para una aplicación de base de datos Y ahora, ¿para qué sirve un informe? Un informe es un objeto de base de datos que resulta útil para presentar la información de la base de datos con algunos de los siguientes propósitos Mostrar o distribuir un resumen de los datos Archivar instantáneas de los datos Aportar detalles sobre un registro concreto Ahora, en el medio laboral Una base de datos se puede dar un Uso a una base de datos por Ejemplo, para poder cambiar el estado actual de un producto También para saber si ese producto se vende o se descarta ¿Y qué pasaría si una base de datos no? Si no existieran las bases de datos Tal vez seguiríamos usando ficheros de texto Y nos centriamos volumen Y no tendríamos volumen de transacciones tan alta ni tan alta seguridad A nivel de almacenamiento de información Muchas gracias por su atención Adiós Muy buenos días maestras Este es el proyecto de sistemas Semana 1 Actividades sobre impresoras En esta semana realizamos un álbum sobre tres tipos de impresora y su funcionamiento En la semana 2 De actividades técnicas sobre impresoras En esta semana investigamos la definición, historia, mejoras y reparación de las impresoras Epson, Canon, Xerox, Xmark y HP En la semana 3 En esta semana investigamos sobre otras actividades sobre impresoras Donde vimos un diálogo sobre cómo imprimir en una impresora Las diferentes opciones de impresión, tipo de hoja, tamaño de impresión y color de la misma En la semana 4 Que fue el parcial Hicimos casi lo mismo que se puede decir en la semana 2 Que era de investigar sobre la definición, historia de las empresas, mejoras, de uso y reparación de las impresoras Sobre la impresora Epson, Canon, Xerox, Xerox, Xmark y HP En la semana 5 En esta semana realizamos tres cartuchos Uno CL10 y otro CL11 El CL210 sirve para inyectar la tinta nera Y el CL211 para inyectar la tinta cyan, magenta y yellow En la semana 6 En la semana 6 vimos un video sobre el mantenimiento y limpieza del equipo sin dañarlo Y cómo mantener el procesador y cambiar de la pasta térmica En la semana 7 En la semana 7 vimos la limpieza del software Donde instalamos un Donde vimos un virus en línea O sea, usamos un virus en línea llamado Z O Zemanteca Online En la semana 8 En la semana 8 vimos lo que es la motherboard En esta semana vimos lo que era una tarjeta madre Sus funcionalidades, puerto ID, puerto Z y memoria RAM También vimos cómo cambiarle la tarjeta de video Muchas gracias profesor Adiós Buenos días profesor, este es mi proyecto de laboratorio Mi nombre es Kevin Darifori Soto Yo le vengo a hablar sobre el Arduino ¿Qué es el Arduino? El Arduino es un pequeño chip al cual se le puede dar órdenes y ponerlo en luces en pantalla En este caso sería un carro que si no queremos girar a la derecha el motor A deberá ir hacia adelante y el motor B hacia atrás El contrario para girar a la izquierda Enabel, velocidad motor A Dirección motor B, digital, quite IN3, high y digital, quite IN4, low, analog, quite, end, bell, velocidad motor A Muchas gracias por su atención Adiós Adiós Adiós